Momento de compartir toda la información desde los medios escritos, los títulos principales de las tapas de los diarios. Comenzamos con uno de ellos, Telan, reporte nacional, y allí vemos estos títulos. Un atentado del EI en Siria dejó al menos 67 muertos y 185 heridos. Seguimos con más información en títulos. Liga Agrarias, tres represores a prisión. Hubo otros cuatro absueltos, entre ellos un acusado por la desaparición de un militante. Más abajo, el gobierno oficializó el sistema para comprar online al exterior. Y así continuamos también con otra tapa de diario. Títulos principales, en este caso en el ámbito deportivo, olé. Y mostramos toda la información y el título más grande, el principal, fusiló, es de Tevez. Bombazo de Tevez para Maradona y Riquelme apuntó a la organización del club Banco Fuerte a Guillermo y confesó que después de la eliminación de la Copa rechazó una oferta del Cheser. Era Boca o el Retiro. Este es uno de los títulos principales de Tevez en la etapa de Olé. Más información en esta etapa de diario. Y hablamos del DT de la selección. San Paoli calienta Sevilla. Este es el título. También otro título. Hablamos de River 3-0. Alario es un gallito goleador. Es lo que nos dice en uno de los títulos de esta etapa principal del diario. Más información con otro de los diarios. Y hablamos del diario Jornada. Perdón, Jornada. Así es, ¿no? Así es. Muy bien. Y así estamos leyendo otro de los títulos. Operaron al gobernador Das Neves. En una semana volverá a la provincia. Es lo que nos dice en esta etapa. Visita oficial, ministro y polémica. Bergman pidió debatir minería. Y el gobierno le respondió. Más títulos, los mejores alumnos, premios y beca. Es lo que nos dice títulos principales en esta etapa. Y nos vamos al último, muy conocido para mi provincia. Lea, el diario Lea de la provincia de Jujuy. Y estos son los títulos. Y ayer estuvimos dialogando por este tema con una de las diputadas nacionales también. Y diputado provincial, a Milagro Sala le dieron 1.383 millones de pesos para construir 8.532 viviendas. Es uno de los títulos principales en el diario Lea. Más información, Morales anunció un nuevo proceso de adjudicación de viviendas. Y hablamos también del mismo tema, Ingenio La Esperanza. Un nuevo capítulo del despilfarro kirchnerista. Estos son los títulos principales de los diarios.